...de Potrero de los Fugues y la largada de la carrera. Adelante, en la primera fila, había un argentino que era Caí Torrizatti y compartía el auto con Marcel Fassler, que había sido el dominador en cada oportunidad en que salían la pista los autos de esta categoría que por primera vez visitan a Argentina. Hay un gran trabajo de Pechito López, que había clasificado muy mal el día sábado por un problema en la batería del auto, concretamente no clasificó, quedó vigésimo para alargar, sin embargo en solamente una vuelta ya había superado a casi todos los autos del GT2 y estaba dando cuenta de los GT1. Bien López, Mazacane penando con una Ferrari cuya dirección asistida estaba rota y gran trabajo de Matías Russo en imagen plena, punteando en la categoría menor, en la GT2. Russo que largó, le cedió en el transcurso de la carrera la butaca de Luis Pérez Compán, perdió un par de posiciones Pérez Compán, pero Russo hizo un trabajo estupendo sobre el final y en la última vuelta ganó por primera vez en la división menor de la Fiat GT. Esta es la persecución y el avance de Pechito López en la competencia. Primer cambio de pilotos, quien ingresa es Martín Basso, quien baja absolutamente extenuado, es Gastón Mazacane, insistimos, ese auto no se podía manejar y hay una gran performance de Cristian Ledesma, que ya estaba arriba del Corvette, soñando con un lugar en el podio. Con Maxime Zouret, compartía con el piloto belga, Cristian Ledesma, que había acumulado tan solo 10 vueltas en todo el fin de semana y se adaptó rápidamente a los 500 caballos de potencia del auto. Ricardo Rizzati, con este Corvette amarillo, hacía la punta, se escapaba, era, diría, casi cómodo. Evaluar el rendimiento de Rizzati era equipararlo a que era casi un seguro vencedor. Momento que subía Tuero y momento donde ya Luis Pérez Compán tiene que aguantar el ataque del resto de los pilotos. En ese momento, Esteban Tuero recibía la Ferrari de Pechito López en el tercer lugar y caían al sexto puesto. Luego comenzaría una recuperación en parte por algunas detenciones hasta llegar a las puertas del podio, cuarto terminado. La carrera se iba desgranando con el correr de las vueltas, con la extensión del circuito. Los liderazgos eran relativamente cómodos, pero las carreras hay que definirlas en la bandera cuadros. Y es lo que iba a suceder tanto en GT2 como en GT1. Este es el prototipo Gillette, que es uno único en la categoría. Otro cambio acá, baja Rizzati, sube Fassler. Luego se golpearía el piloto titular del auto. Y esto le permitiría a la Ferrari del equipo argentino, con Pechito López, subir un escalón más al cuarto lugar final. Aquí tenemos las victorias de Longin en la GT1. Matías Russo aquí llegando. Y miren lo que pasaba en el final. Creo, creo, lo decía hoy Norberto Fontana en la transmisión de Foxport, quizás no hayan visto la bandera cuadros. Primero y segundo, porque se golpean en la curva número uno. Ahí están como salen del golpe. El Corvette que había llegado segundo y el auto ganador que termina estrellado contra la pared. Se cree que Matías Russo pudo aprovechar esa situación para arrebatarle a Bruni la posición primera en la GT2.